Una cama, una cama azul claro. Un oso de peluche, un oso de peluche marrón. Una almohada, una almohada roja. Una manta, una manta rosa. Un móvil, un móvil azul. Una cama azul claro, un oso de peluche marrón. Una almohada roja, una manta rosa, un móvil azul. Un oso de peluche marrón. Un oso de peluche marrón.